Bueno, seguimos del stand de Agritotal en Aprecí 2013, ahora estamos con David Miasso, economista de FADA. David, hablaste de un taller bastante interesante, hablaste un poco del marco normativo en el cual hoy están regidos los agroquímicos, un tema que está bastante polémico, hay muchos proyectos, muchas ganas de restringir. Bueno, contanos un poco cuáles son las provincias un poco más conflictivas y después charlamos un poquito de los proyectos. Bien, muy bien. Bueno, yo hablé, como bien dijiste, de la parte de las provincias, después otra persona habló de la parte de los proyectos a nivel nacional. Presentamos un poco todo el esquema de qué es lo que dicen las leyes actuales. En 21 provincias tenemos leyes que regulan el tema de los agroquímicos. Analizamos un poco las cuestiones de las restricciones, que son por ahí los puntos de mayor discusión, los metros que se ven apartar desde la planta urbana, las aplicaciones terrestres, las aplicaciones aéreas, de acuerdo a los diferentes niveles de toxicidad. Revisamos un poco qué se dice científicamente, pusimos algunos trabajitos que hay hechos acerca de cuáles son los metros reales o que se sugieren de acuerdo a la toxicidad que se debe tener. Mostramos un poco cuáles son las provincias donde se concentra el conflicto que son entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, evidentemente por una cuestión que es donde se concentra con mayor intensidad la producción agrícola en el país y por lo tanto donde se concentra el mayor uso de agroquímicos. Así que es por ahí donde se centra el debate y el conflicto social entre la población que vive en las zonas periurbanas que percibe un riesgo potencial por el uso de agroquímicos. Hoy, ¿cuál sería la provincia más estricta en cuanto a lo que tiene que ver con restricciones en distancia? No sé si es cierto, hay muchas varianzas. Córdoba, por ejemplo, es la que tiene el tema más avanzado, plantea, por ejemplo, para aplicaciones terrestres, desde la planta urbana, donde vive gente de manera permanente, hasta los 500 metros, solamente se pueden aplicar de manera terrestre productos de clase toxicológica 3 y 4, que son los famosos franja verde, franja azul, por ejemplo, el glifosato es franja verde, y para las aéreas plantea una restricción, una prohibición total de 500 metros y de los 500 a los 1.500 metros, solamente 3 y 4. Después, provincias como Buenos Aires no plantean restricciones en términos de aplicaciones terrestres y de aplicaciones aéreas con una prohibición de 2.000 metros. Regulaciones parecidas se repiten en Rosario, en Entre Ríos, así que esos son más o menos los niveles de restricción que hay. Tenemos dos leyes en el país que hablan ya de agrotóxicos, lo cual ya en el título marca una tendencia implícita sobre lo que dice hacia adentro la ley, así que bueno, eso es más o menos lo que hoy está legislado. Después tenemos, como hablabas vos recién, algunos proyectos en danza, en el taller no presentamos cada uno porque tenemos cierta diversidad geográfica acá en el Congreso de Presid, así que presentamos en términos generales cuáles son los puntos principales de discusión y desde dónde hacia dónde van. En esto de las áreas de restricción, en general los proyectos están dando vuelta, los menos restrictivos van desde 0 metros de restricción hasta los 2.000 metros de restricción total. Por ejemplo, un proyecto que se está discutiendo, se estuvo discutiendo en estos días, precisamente en estos días del Congreso, en el legislativo de la Provincia de Buenos Aires, plantea una restricción absoluta, o sea, prohibición para aplicaciones terrestres en torno a los 1.000 metros de las plantas urbanas. Si se cumpliera, si se diera esta ley, sería la más restrictiva del país y una prohibición total de las aplicaciones aéreas. Esto de las aplicaciones aéreas también se ha hablado en varios proyectos, en varias provincias, acerca de una restricción total como contrapartida a lo que tienen algunas provincias, como te decía, restricciones de acuerdo a los niveles de toxicidad. Bueno, David, un tema muy interesante, un tema que es bastante polémico, esperemos que se resuelva de la mejor manera, por supuesto cuidando a la población, pero sin descuidar a la producción. Así que muchísimas gracias. Bien, antes de irme, nosotros el mensaje que quisimos dejar en el taller y que también me gustaría dejar acá, fueron tres palabritas, responsabilidad, conciencia y educación. Responsabilidad como el sector, la comunidad agropecuaria, hacia adentro tiene que ser responsable, los usuarios, quienes se benefician con el uso de agroquímicos, sea el que alquila, sea el dueño, debe ser responsable, el que aplica, el ingeniero agrónomo que asesora, debemos ser responsables, son productos que si no se aplican de la forma propia implican riesgos, debemos tomar conciencia de esos riesgos hacia adentro, generar conciencia a nuestros pares y hacia el resto de la sociedad generar la conciencia de que los productos, los agroquímicos no son para matar, el productor no los aplica porque quiere envenenar chico y agua, sino que son para proteger los alimentos, para aumentar la producción de alimento. Y ahí la tercera palabrita, educación, capacitar a quienes aplican, a quienes recomiendan, regular las máquinas y ayudar en la educación, en la capacitación de quienes tienen a su cargo la legislación, de los concejales, quienes tienen a cargo la parte judicial, los fiscales que son después quienes tienen que actuar cuando hay conflictos, entonces tratar de educar desde el punto más neutral posible con las cuestiones reales. Bueno David, muchísimas gracias, muy claro. Muchas gracias a vos.